Hoy día estamos una vez más con una jornada del programa Gobierno en Terreno, que lo hicimos en Pichilemo esta vez, es una plaza temática en salud. Lo hacemos en este punto estratégico precisamente porque aquí concurre mucha gente a la feria. Está FONASA también entregando información del programa Abriendo Camino, un programa nuevo de la Seremi de Desarrollo Social que se está ejecutando en la provincia. Y bueno, nosotros estamos acá para atender a las personas, que es el mandato de nuestro Presidente de la República, don Gabriel Boris, que tenemos que llegar a todos los rincones de nuestra provincia y a todas las personas que más podamos. Eso estamos acá. Somos ONG en Marcha, los ejecutores de este programa. Este es un programa que es del Ministerio de Desarrollo Social y que trabajamos en la protección de derechos y en el acompañamiento social, educativo, de niños, niñas y adolescentes que tienen algún familiar privado de libertad. Entonces nosotros acompañamos en este proceso, ayudamos a mitigar los impactos de una privación de libertad en una familia, principalmente en los niños, como son los impactos psicosociales, los impactos familiares, sociolaborales, también en la trayectoria educativa. Entonces este es un programa que en Chile lleva más de 15 años, pero es primer año que está acá en la provincia y esperamos que se quede, ojalá para siempre. Nosotros estamos entregando información acerca de nuestro centro, lo que es el Centro de la Mujer Pichilera. A todas nuestras personas que se acercan les entregamos información acerca del Centro de la Mujer. Es muy importante porque así nos acercamos a las personas y ellas se acercan a nosotros. Entregamos la información, bueno, ahora es con un enfoque de salud, que es muy importante también, una plaza ciudadana con enfoque de salud. Prevenir, entonces estuvimos consultando y están haciendo varias actividades que son de hecho entretenidas también, incluso hay juegos de por medio, pero el enfoque principal es la salud preventiva y nos llamó mucho la atención también que estén contando con especialistas que te enseñan a hacer reanimaciones, que nunca está de más saberlo, así que ojalá que la gente se pueda animar o averiguar también si es que esto se va a repetir. Este programa es un programa antiguo que ejecuta el Ministerio del Interior, la Subsecretaría del Interior, de prestaciones, llevar a los servicios públicos a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, sobre todo en provincias como de Cardenal Caro, que no tienen acceso a todos los servicios públicos. Si bien hoy día hay más servicios públicos instalados en la provincia, no todos llegan acá y hay prestaciones a las que las personas no tienen acceso. Por lo tanto, tenemos que llegar y hoy día, más que nunca, se están haciendo estas plazas temáticas en donde se atiende, por ejemplo, hoy día en salud, mañana en justicia, otro día en seguridad. Eso es lo que estamos haciendo.